¿Por qué lo compraste? El cuidador, el jockey. Pero nunca le escuché decir nada de la mirada de un caballo. No, a mí siempre me gustó la mirada de forma. Siempre. Todos mis amigos me decían que estaba loco, que estaba tirando 12.000 dólares a la basura. Pero no le hice caso a nadie. Porque yo siempre supe que era un campeón. Y él también lo sabía. Solo que no podía hablar. No lo podía decir, no lo entendían. Pero yo lo escuché. Y él se agrandó. Pero se agrandó. Porque tuvo una persona que creyó en sus condiciones. Que creyó en su verdad. ¿Es una indirecta para mí? Es una anécdota. Sí. Antes de no ser, no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer. Con Foreman, dice que lo cuidaron como un campeón. Nada más. Después de la pista, él se la jugó solito. ¿Qué pasa si enfrento a tu abuela y embarro más las cosas? Y no sé. Deberás tirarte las cartas para ver que te dé más del futuro. No, no. Mi abuela piensa que eres una chantajista. Que eres una delincuente. No sé cuántas cosas más. ¿Te vas a ir así? A mí, en realidad, no me importa que te lo haces. Porque nos vamos a seguir viendo fuera de la mansión. ¿Pero qué va a pasar cuando... ...te pintes los labios frente al espejo? ¿Vas a aguantar ver la cara de una cobarde? Yo no soy cobarde. Pero estás arrugando. Yo no sé, te lo dije. Que... ...que... ...que te amo. Mi abuela... ...descubre enseguida en qué ando. Ahora, ¿qué va a decir... ...cuando descubra que estoy enamorado de una delincuente? No digas eso. Es que no lo digo yo. Es ella la que lo piensa. Es que si la enfrento y vuelve a decirme una cosa, ...y creo que soy capaz de darle vuelta a la cara de una cachitada. No estaría mal, pero no creo que lo hagas... ...porque todas las cachitadas me las digo yo. Toma. Yo te quiero mucho. Menos mal, porque si no estaría con toda la mandíbula rota... ...y la cabeza vendada. ¿Qué va a pasar cuando tu abuela se entere de lo nuestro? No sé. No sé, la brujita que ha vivido en el futuro eres tú. ¿Se la vas a decir? Sí, brujita, sí. Por supuesto que se lo voy a decir. No tienes mucho que pensar, Consuelo. Pero lo que no entiendas es por qué tengo que tratar mal a tu nieto. No. No te digo que lo trates mal. Sino fría. Quiero tu mirada vigilándolo... ...como si fuese yo. Lo quiero nervioso. Ay, no. Yo no sigo para eso, Lucrecia. Hace muchos años que no te ve. Hasta a mí me costó trabajo encontrarte. No me puedes mentir. Bueno, sé que el sueldo de secretaria no te soluciona nada. Por eso te ofrezco una cantidad mensual... ...además del sueldo que recibirás en la empresa. No voy a poder. Pero sí, vas a poder. Sí, con lo que puedes ir, tienes cara de mala. A ver, mírame. A ver, mírame. Eso. A ver, mírame. No, no, no. Sí, no, no. Te quiero... ...más fría. Más distante. Esa es la cara que llevo para todo. Para saludarlo cuando llega a la empresa, para servirle café, para interrumpir su reunión. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Consuelo. No tienes nada. Cuando dejaste a tu marido, cometiste un error que te costó muy caro. Ni siquiera tu hija te dirige la palabra. Estaba enamorada. Sí, pero ese hombre se murió. Y te quedaste sin nada, sin familia, sin dinero. Esta es tu oportunidad. Y a tu edad, puede ser la última. ¿La ves a mi hija? Sí. Algunas veces. Es socia de mi nieto en un potrillo. Sí, Nicolás compró el servicio de un caballo y ella puso la yegua que le regaló el padre. Y es buena amiga de mi nieto. De acuerdo, Lucrecia. ¿Quieres que me cambie el peinado? Sí. Conseguí el imán que me pidió. Me costó trabajo, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras no hará falta, creo. Porque la señora echó a la secretaria. Como lo oye, la echó. Por idiota. Bueno, no tan por idiota. Porque parece que la señora le va a dar dinero a ella y a su amante. Su amante, aquel viejo que quería sacarse con ella, ¿se acuerda? Sí, sí, ¿se acuerda del show que hicieron? Bueno, pero... Sí, el imán lo voy a poner ahí donde dijimos. ¿Sí? Por las dudas. Ah. Claro. Ya que está al borde del abismo. ¿Le damos un empujoncito? ¿Qué le parece? Será mejor que cruces los dedos. ¿A dónde va? Voy a hablar con la señora. La señora ya dijo todo lo que tenía que decir. Me dijo que la ayudara con su equipaje. No se meta en mis cosas. Apártese. No molestará más a la señora. Váyase inmediatamente de aquí. Abelardo, Andréla tiene mi permiso para ir a ver a mi abuela. Así que por favor, dijera pasar. Muchas gracias, chiquito. Abelardo, ser mayordomo no significa ser policía. Porque los uniformes son diferentes. Te aclaré muy bien que no vinieras a despedirte. Adiós. Me voy. Por supuesto que me voy. Pero antes me va a escuchar. Aunque no quiera. Hola, muñeco. Te traes un regalito. Un imán. No, 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 no te asustes. No es para ti. Es para la idiota de tu dueña. Sí, sí, ya sé que te quieres venir conmigo, pero... Pero no, 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 no. Es imposible, es imposible. ¿Eh? ¿Qué? No pensé que te había dado cuenta. Pero, Garman. No. La dieta. No pruebo el pan. No, no. ¿Eh? ¿El pelo? ¿El pelo no? No, no. No, no me hice nada del pelo, no. ¿Te gustaría más corto? Bueno. Entonces te voy a dar el gusto. No me mire así porque sabe muy bien que tengo razón. De las dos que estamos aquí, hay una que tiene la cola sucia. Y no soy precisamente yo porque si quiere por mí podemos ir ahora mismo a la policía. Yo no tengo nada que ver con ese chantaje que usted dice. Y que ni siquiera sé si es cierto. Yo no miento. Yo tampoco. Mire, le voy a decir una cosa para que se lo grabe bien. Yo tengo la cola limpia y miro de frente. En cambio usted se mandó una macana. Y ahora no sabe cómo hacer para que no se sepa. Eso le pasó por vieja coimera. Pero una cosa insolente y atrevida. No te voy a decir... Retiro lo de vieja. Pero que es coimera, es coimera. Miren el lío que se metió. Y lo que es mucho peor, lo metió a su nieto. Pero por mí no se preocupe. Puede dormir sin frazada porque yo no voy a decir nada. Si esto salta no va a ser por mí. Puede meterse su dinero en donde no le da el sol. A mí no me interesa. Nunca lo quise y tampoco lo quiero ahora. Tu socio piensa diferente. Yo no tengo ningún socio. Carlo vino a verme. Quiere vender su silencio. Eso es mentira. Te dije que no miento. ¿Qué le pidió? No, todavía no pidió nada. Pero va a pedir mucho. Es una técnica del chantaje. Quiere ablandarme porque sabe que le voy a pagar. Usted no le va a pagar nada. Le voy a pagar. No puedo arriesgar a Nicolás. Por favor, déme tiempo. Don Carlo no me puede fallar de esta manera. Así que él... ¿Le dio esos papeles? Sí. Entonces me estafó a mí también. ¿Tú lo sabías? Mire, doña. Si me duro de llamar mentirosa, le como el hígado. Andonera. Me ha dicho muchas groserías. Y no me gusta. Vamos a tener que volver a tomar algunas lecciones. Voy a perder mi apuesta con Miranda. Pero eso se da una vez entre mil. ¿Cómo hiciste por acertar un caballo que pudo 32 pesos? No, no. Yo no lo elegí. No lo tenía en cuenta siquiera. A Paula le gustó. ¿Crees que te habían pasado algún dato? No, no. No sé nada de caballo. Me gustó el nombre nada más. Además es la vida, mi querido. Uno se rompe todo estudiando la sangre, viéndose el cuidador al frente. Inclusive estudiando el nivel del colesterol del yogui para que de pronto venga una mujer y te diga ¡Frau Inés! ¡Ah! ¡Qué lindo nombre! ¡Qué simpático! ¿No? ¿No es que lo agarraron bien? Cobramos mucha plata. Lo agarramos solo. La doble y la defecta que paga un disparate. Ah, yo elegí únicamente el que entró tercero. El segundo lo elegió ella también. Una yeguita blanca. Muy linda. Con una mancha negra en la cabeza. Hermosa. Qué bien. Ah, Trenela. ¿Cómo te fue? Por ahora no me fue. Paula, vuelvo a usar el abrigo que me prestaste. ¿Te acompaña? No. Voy sola. ¿Sabes que me dejé llevar por mis pálpitos? ¿No fue bien? Esa mujer es una delincuente. No estoy tan segura. Esa muchacha tiene algo... algo que me conmovió. La cola sucia. Perdón, ¿cómo dijo señora? No, nada, nada, nada de nada. A Adelardo, hoy vi que el almuerzo no sirvió a Amparo. Lo hizo bien. Se está pegando mucho otra vez. No contrate otra mucama, ¿eh? Hola, tío. Antonella, por fin te veo. No me voy sin que me cuentes lo de tu casamiento. ¿Qué pasó con eso? En otro momento, tío. Ahora vine a hablar con Moca. Bueno, Antonella, ya que conoces la cocina, ¿por qué no prepares un café y charlamos cómodos? Porque no vine a charlar cómoda. Y dudo mucho que usted logre estar cómodo. Sobre todo, después de escuchar que le dicen en la cara que es un traidor. Antonella, ¿qué estás diciendo? Déjame, tío. De modo que... fotocopió esos papeles. O sea que siempre supo qué es lo que iba a hacer. No, no fue así. Lo pensé, lo pensé y no me animé a hacerlo antes. Pero ahora sí. Qué bien. Lo peor de todo es que me estafó a mí. Yo traje esos papeles a esta casa para que usted me los guardara. Lo tuyo también fue un chantaje. Sí, claro que sí. Pero no lo hice por dinero. Los usé para entrar a esta casa para vengar la muerte de mi hermana. ¿Y qué vengaste? No vengaste nada porque te gustó la vida cómoda. No vengé nada porque mi hermana se suicidó. Usted siempre lo supo. Y no me quedé en esta casa porque me gusta la vida cómoda. Usted no sabe nada. Me falló. Jamás le voy a probar el tenicio. Jamás. Jamás le voy a probar el tenicio.